Pronto será, Él regresará Cristo ya viene, no es tiempo de dormir Pronto será, la trompeta sonará Cristo ya viene en una nube y todo volverá El Rey ya viene, el Rey ya viene Hay un encuentro preparado, Él regresará Muy pronto viene, muy pronto viene La trompeta sonará, es el último llamado Jesucristo viene Pronto será, Él regresará Cristo ya viene, no es tiempo de dormir Pronto será, la trompeta sonará Cristo ya viene en una nube y todo volverá El Rey ya viene, el Rey ya viene Hay un encuentro preparado, Él regresará Muy pronto viene, muy pronto viene La trompeta sonará, es el último llamado El Rey ya viene, el Rey ya viene Hay un encuentro preparado, Él regresará Muy pronto viene, muy pronto viene La trompeta sonará, es el último llamado Jesucristo viene